...de Argentina, y Corleto está en soporte, y Corleto es rápido, y Corleto en azul celestial, trae de los cielos para Argentina, y la Francia va a terminar su propio Mundial, en una noticia perdida. ¿Cuál fue la carrera de la Copa 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 de la Copa? ¿Cómo ves este tipo de iniciativas que se está apoyando al rugby universitario con este tipo de participaciones? Porque antes estaba un poco más opacado. Me parece muy bueno que el rugby siga creciendo, que siga llegando a más lugares, que cada vez más gente pueda conocer este deporte, así que ya sea una universidad, o un barrio, o chicos que nunca han conocido este deporte, creo que es muy bueno, creo que eso hace que el rugby pueda crecer, que tengamos más jugadores, y bueno, que por ahí estos jugadores tengan, yo creo que lo más importante del rugby, más allá de que si podés llegar a jugar en los Pumas o en el seleccionado, creo que lo más importante es tener un lugar, un lugar de pertenencia, formar un grupo, un equipo, conocer lo que es el rugby, los valores que este deporte transmite en todo momento, así que creo que eso es la parte más divertida, mejor que tiene rugby, un deporte que para mí es el mejor, no digo que no haya otros deportes mejores, pero digo, para mí fue algo que me sirvió mucho, que me sirvió a mí, que me ayudó mucho a crecer, a formarme como persona, y creo que yo lo veo de ese punto de vista. Ya no lo veo con jugadores que lleguen tanto a los Pumas, sino más de ese lugar, más de lo social, más de lo también universitario, que los chicos tengan un lugar de pertenencia, un equipo donde poder, y después representar a la Argentina en este caso, así que la verdad que a mí me parece que toda movida para que el rugby crezca la voy a apoyar, me gusta mucho. Y hablaste mucho de la formación, es muy importante, ¿no? O sea, y no fuiste exitista. Sí, creo que, bueno, tengo una fundación y trabajamos de rugby como una herramienta de inclusión social, con la importancia que tienen estos valores de tratar de transmitirle a los chicos que por ahí están situaciones, pueden ser de calle, de vulnerabilidad, situación de que no tienen un lugar de pertenencia, un lugar donde divertirse. Bueno, entonces trabajamos de ese lugar. Entonces me parece que eso lo que, aparte, no es nada nuevo, creo que el rugby siempre mostró eso. El rugby siempre fue un lugar donde uno tenía amigos, donde yo arranqué, no pensando en los Pumas, yo para mí nunca iba a jugar ni a los Pumas, ni a rugby profesional. Ni siquiera sabía que iba a ser el otro año, pero sí sabía que rugby me divertía, que tenía un lugar donde compartía cosas, donde me iba de gira, experiencias, sabía lo que era compartir algo en equipo, el respeto hacia el referee, bueno, un montón de cosas que tenía el rugby. Creo que eso es lo más importante. El rugby siempre fue eso, los valores, la formación que a uno le da. Así que es eso. Puede que ese sea de pronto el secreto, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, llega lejos, lejos no referido a ganar torneos, sino lejos a disfrutar y a vivir este tipo de momentos, de hacer un grupo. Sí, sí, por supuesto. Después, a ver, si uno, me parece que un poco, y reitero un poco esto de los valores de rugby, siempre es dejar todo, ¿no? Uno, que es algo que por ahí es tan simple y básico como el dejar todo, pero creo que, o por lo menos yo me baso mucho en eso. No importa después el resultado, pero cuando uno deja todo, si pierde y, bueno, perdió, no le tocó. Hay muchos factores que después hacen uno que en un partido pueda perder o no, pero lo más importante es dejar todo. Y la verdad que la vida es también así. Hay que dejar todo, hay que intentar todo, y hay que dejar todo en una cancha, o en una familia, o en una relación con amigos, o en el trabajo. Entonces creo que el rugby es eso, es formador de lo que uno también hace después. Creo que esas cosas, el trabajo en equipo, que siempre decimos lo mismo, el rugby no podemos tener un equipo sin, no podemos jugar sin el que está al lado, tenemos que confiar, ese tiene que confiar en uno. 10 a 9, con otro penal, de Gonzalo Quezada, y fíjense este drop de Nani Corleto. ¡Excelente! Y creo que eso es lo que pasa en la vida cotidiana, de vuelta, en la familia, en los amigos, en donde uno trabaja, tiene que formar un equipo para trabajar, así que creo que eso es la importancia, me parece, de rugby. Después que venga lo demás, si viene, bienvenido sea, también es una experiencia, o por lo menos la mía fue una excelente experiencia, irme a vivir afuera, jugar en los Pumas, representar a tu país, creo que eso es algo que, te diría que no se puede ni explicar lo que es, pero que es algo que viene, creo que después. Y esto, a veces, o sostengo de pronto que a veces las derrotas te enseñan más que las victorias, ¿recuerdas algún momento que una derrota les enseñó como equipo, como grupo, como personal? ahora que me preguntes una, creo que... Que te diga la memoria, que te acuerdes, me acuerdo que nos perdimos y después a ese mismo salucionado le ganábamos. Uno vive más derrotas, en definitiva, uno tiene más disgustos que por ahí alegrías, creo que la vida también uno siempre se comenta, yo no sé si estoy tan convencido en la vida, pero creo que en el deporte, un sábado perdés, y perdés muchos sábados, perdés muchos fines de semana cuando jugás, pero también el rugby o el deporte en general, al otro fin de semana tenés una revancha, tenés eso de volver y dejar todo y tratar de hacer lo mismo para terminar por ahí con una victoria. Muchas derrotas que me han sido de gran importancia mundiales, he tenido un mundial 2003 con los Pumas, que no fue muy mal, fue una decepción para todo el grupo, para la Argentina, y después vino el 2007, que fue otro mundial, otra cosa, con otros jugadores, algunos, y bueno, logramos después lo que lo pudimos lograr, y tiene eso, el deporte lo lindo que tiene, creo que es la revancha que te da todo el tiempo, o de un mundial, o de un partido, y todos los fines de semana es lo mismo, y todos los fines de semana uno se tiene que preparar para eso, he tenido muchos, te digo que puedo estar en una lista de disgustos o derrotas que me han servido, pero muchos, como persona y como equipo, creo que un equipo también se forma de derrota. El mensaje para el que le gusta el rugby, o cualquier deporte que está viendo este video, es dejar todo, yo creo que sí, yo creo que en cualquier deporte, lo importante es dejar todo, creo que un deporte que uno no deje todo, creo que no existe, por lo menos en el rugby no existe, yo puedo hablar de rugby, de deporte en general creo que también pasa lo mismo, pero en el rugby si uno no deja todo, se tiene que dedicar a otro deporte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.